Todos los gases son en realidad moléculas formadas por átomos que se mueven sin cesar y que chocan unas con otras y los recipientes que las contienen. Y esto es exactamente lo que hace también el gas que compone nuestra atmósfera, el aire. Si cuantificáramos el aire contenido en la probeta que tengo en mi mano, veríamos que el 78% del volumen se corresponde con nitrógeno. El oxígeno es casi un 21%, un poco menos del 1% sería argón. Y el 0,039% solo corresponde a CO2. Y por último, una cantidad variable de agua, que de media anda aproximadamente sobre el 1%. Después hablaremos de las diferentes capas de la atmósfera. Pero voy a adelantaros que en la troposfera, la más baja, la que está en gotazo con la superficie terrestre, se concentra el 75% del aire total. Y es la única capa en la que pueden vivir animales y plantas terrestres. Esto es debido a que la densidad y concentración de los gases son las óptimas para los seres vivos.